...que decimos, pasó esto con esta empresa, pasó esto con esta empresa, 50 trabajadoras, reciente contábamos personal con retiros voluntarios, te contábamos Musimundo, te dijimos también Loma Negra, y también La Campañola, eso lo contamos a principio de semana, donde te decíamos que hay varios despidos, más de 100 despidos, y una empresa emblemática, porque tal vez uno llega a pensar, es un alimento casi necesario lo que fabrica La Campañola. Hola, Edgardo Miranda está con nosotros para contarnos cuál es la situación del empleo hoy, en esa emblemática empresa argentina. ¿Cómo andás, Edgardo Maximiliano Lecky? Equipo, te saludan. Hola, buen día, más o menos. Sí, me imagino. ¿Qué está pasando con La Campañola? ¿Cuántos compañeros están en la misma situación que vos? ¿Cómo se enteraron de estos despidos? Y mira, nosotros somos 125, y la forma que nos enteramos, por lo menos a mí, que más o menos como nos pasó todo, yo salí de trabajar a las 10 de la mañana el sábado, me vine a mi casa, como todos los días, y alrededor de las 19 me llamó un delegado diciéndome que las puertas de la empresa estaban visitadas y que ya no teníamos trabajo. ¿Cuántos años hiciste el mismo camino de tu casa al trabajo, de La Campañola? ¿Ibas a qué horario, a qué hora llegabas, a qué hora te ibas? Contame un poco cómo era tu vida cotidiana y durante cuántos años lo hiciste. Y yo tengo 26 años trabajando ahí, y bueno, teníamos turnos rotativos, así que yo vivo a 10 kilómetros de San Martín Centro, así que me tenía que levantar una hora y media antes para desayunar, hacer el camino, el mismo camino todos los días, ¿no es cierto? También para salir, cuando salía a las 14, llegaba 14.30, 14.40 a mi casa, pero bueno, ya se había hecho normal para mí. 26 años de trabajo, ¿qué edad tenés hoy, Edgardo, si te puedo preguntar? 52 años. 52 años, ¿te van a dar una indemnización? ¿Qué es lo que te dijeron desde la empresa o desde tus compañeros, los sindicatos, en relación a la liquidación? No, el sindicato no nos ha dicho nada. Yo fui a la empresa y ellos te dan tres opciones. Una es la indemnización al 100%, después hay otra opción que es el 20% en efectivo y 36 cuotas con una suma de dinero, dependiendo, obviamente, dependiendo de cada uno. Y la tercera opción es ir a trabajar a vía Mercedes. Te dan la opción de seguir trabajando, pero en vía Mercedes. A mí me queda a 300 kilómetros, imagínate. Y en el caso de que vos tomes esa opción, que obviamente, te pregunto si la pensaste, si no la pensaste, te trasladan con tu familia, te dan una casa, ¿qué es lo que te dicen? No, nada, no te dan nada. Lo único que te dan, el lugar ese para trabajar y lo demás lo tenés que conseguir vos, alquilar o bueno. Yo imagínate, tengo mi casa acá, en Mendoza. O sea, no, se hace muy complicado, a mí se me hace imposible. Edgardo, buen día. Augusto Niesgay, te saluda. Quiero preguntarte, primero que nada, vos tenés tu casa ahí, ¿tenés familia, tenés mujer, hijos? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Cuántos son? Mi familia es mi señora, tres chicos grandes ya, y un nene que es más chiquito, de 5 años. Te puedo preguntar cuánto era tu sueldo promedio que ganabas en la Campañola y cómo pensás que vas a recuperar ese ingreso o con cuánto deberías vivir a partir del mes que viene, que seguramente tal vez tenés algún sueldo por parte de tu señora, no lo sé. Pero es como para poner en contexto lo que le pasa a una familia que se queda sin trabajo, ¿no? Sí, mirá, gracias a Dios nosotros ganábamos bastante bien. Mi sueldo era de alrededor de 33, 35 mil pesos. Sí, bien. El mes. Bien. Y ahora que, digamos, no lo vas a tener ese sueldo, ¿vas a tener un ingreso por parte de tu señora o no? No, mi señora se dedica a la casa, se dedica a cuidar al nene más chico, tiene un pequeño problemita, un retraso madurativo mi nene, así que tiene que, tenemos que llevarlo, viste, a Fonoviola, a psicomotricidad y esas cosas. Así que ella se aboca al niño. O sea que ahora, a partir del mes que viene, más allá de la indemnización, es cero peso que ingresa a menos que vos consigas otro trabajo con 52 años. Exacto. Y, perdón, Edgardo, ¿tenés algo visto? ¿Hablaste con alguien? ¿Alguien se acercó a vos a ofrecerte algo? No, nosotros nos reunimos ayer con el intendente de acá de San Martín y él, obviamente, nos dice que es muy difícil que nos den trabajo, pero que están las puertas abiertas y que, bueno, que van a tratar de ver cómo nos reubican, si pueden darnos algo. Y, bueno, yo he estado hablando por el tema de trabajo y, lamentablemente, está malo. En lo que es trabajo está malo. Acá en Mendoza ya pasaron las cosechas. Así que se hace un poco complicado y, además, por mi edad, obviamente. Y hay un dato que no quiero dejar pasar en el medio de la nota, porque la verdad que la idea de esta nota, más allá de puntualmente que lo hemos conocido todos por los grandes medios, lo que está pasando con la campañola, es mostrar lo que le pasa a la persona, a la familia, al ser humano, cuando uno se queda sin trabajo, y cada una de las historias, y la tuya es una historia, y vos recién estás contando que tu hijo tiene un problemita, me imagino que la atención que tenía su hijo, tu hijo, vos recién decías que lo tienes que llevar a diferentes médicos especialistas, era a través de la obra social que te daba el trabajo. ¿Cómo vas a hacer con eso? Y, no sé, te digo la verdad, no sé. Por ahora, por lo pronto, la obra social me cubre por tres meses. Y, de ahí en más, la verdad que no sé. Y, no sé, la verdad que no sé. Todavía estoy, es como si estuviese en el aire, como si estuviese detenido en el tiempo, sin ir para adelante ni para atrás. Es bastante complicado. Edgardo, ¿cuáles eran tus expectativas en el año 2015? Vos hace 26 años que trabajás, estás contando. En el 2015, ¿qué pensabas? ¿Votaste un cambio por parte del gobierno? ¿Lo votaste a Macri? ¿Votaste a otra opción de gobierno? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Pensaste que nunca esto podía llegar a pasar en Argentina y quedarte sin trabajo? Por supuesto. Mirá, yo esperaba realmente el desastre que está haciendo este hombre. porque yo estaba construyendo en el 2015, a principios del 2015, estaba construyendo una ampliación, estoy haciendo, estaba haciendo. Y la paré por el tema este. Si cambiaba el gobierno, obviamente yo sabía que iban a aumentar. No es que sepa mucho de política, pero me daba cuenta de que esto no... de que la forma de pensar de este hombre no era favorable para nosotros. Y no, yo te digo la verdad, yo voté a Scioli. Pero bueno, lamentablemente, y con el tema del trabajo, después que cambió el gobierno, a partir de enero de 2016, la empresa empezó a decir que no andaban bien las ventas, que lo que se producía no se vendía, cosas que a mí me parecen... Eso es una cuestión personal. A mí me parece que no es así, porque toda la producción que hemos estado haciendo, hasta la semana pasada, que hemos estado produciendo normalmente, te diré, y hay veces que hasta sobrepasábamos el porcentaje que veníamos haciendo de producción, todo sale. Está... Está... Estábamos produciendo muy bien. Y hubo otro problema el año pasado que ellos llamaron a muchos temporarios, porque entre enero y marzo de cada año se trabaja el durazno, el natural, ahí en la fábrica. Y eso se hacía con temporarios. Ellos llamaron a los temporarios y los... te obligan a... a que renuncies, te obligan a que... al retiro voluntario. Entonces, después de eso, en octubre o noviembre, más o menos, los primeros días de noviembre, nos llama el jefe de recursos humanos, nos reúne a todos y nos dice que los quedáramos tranquilos, que no iban a haber despidos, que los rumores que se corrieron de que iban a cerrar la planta y demás, eran... que no era así, que ellos tenían la producción comprada para 2019 hasta diciembre de 2019. En teoría, íbamos a trabajar hasta diciembre de 2019. Y bueno, mal que mal, dentro de todo lo que se decía y qué sé yo, uno se queda más o menos tranquilo, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente, llegó el momento que realmente se venía comentando. Edgardo, para finalizar, y la verdad que tratando de humanizar esta nota para llegar al corazón de alguien que son los que pueden tomar decisiones, en definitiva, porque vos y yo podemos estar hablando de esto que pasa en la Argentina, pero ni vos ni yo tenemos la posibilidad de cambiar un ápice de políticas económicas que afectan a todos los argentinos. Si estuviese en este momento el presidente de la nación, el jefe de gabinete, está saliendo por Radio Sónica, una de las radios más escuchadas y más importantes de Internet de la República Argentina, te estuviese escuchando algún funcionario dentro del Ministerio de Producción, ¿vos qué le dirías? O sea, más allá de tu voto, de la situación política, o sea, ¿qué le dirías en relación a lo que te gustaría ver de la Argentina y de tu situación personal que hoy la estás padeciendo? Y mirá, de la Argentina que devuelva todo lo que se está llevando respecto a mí que me pagara un sueldo, el sueldo que ellos mismos hacen que te, que renunciés, porque en definitiva ellos no nos echaron, te obligan a, te hacen esos cortes, esas chicas, para que vos renuncies y que me pagara un sueldo, el sueldo que yo estaba ganando, 40 mil pesos por mes y gracias a él lo perdí. Bien, bueno, te agradezco mucho por estos minutos, te mando un abrazo grande, sin conocerlo, un gran cariño a toda la familia, a tu señora, a tu nene y ojalá que haya soluciones, no solo para vos sino para todos tus compañeros. Bueno, gracias, y que se difunda. Un abrazo grande, esa es la idea, un abrazo grande. Edgardo Miranda, uno de los despedidos de la Campañola, ¿no? Podríamos hablar de la situación puntual, pero no era la idea de la nota, o sea, de la situación puntual de la empresa macro, de los 125 trabajadores, sino bajar a tierra lo que le pasa a una persona que es un círculo familiar y cómo se modifica la vida de esta gente que en definitiva somos nosotros, es nuestro vecino, es nuestro compañero, es nuestro ciudadano. Vos imaginate lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo que vive con su mujer y que vive con su hijo, que su mujer tiene, es ama de casa, vive en una pequeña localidad en la provincia de Mendoza que le ofrecían el traslado, o sea, le dan el trabajo pero se le ofrecen a otra provincia, a San Luis, y que en el caso de que él se queda sin trabajo, también se queda sin obra social con el problema de salud que tiene su hijo. Y estaba diciendo yo, gano bien, pensaba, gano bien, 35 mil pesos por mes y ahora se queda con cero pesos, más allá de, digamos, la indemnización que le pueden llegar a pagar o el retiro voluntario como él lo llamó. Entonces, esa es una situación, una persona de 52 años con 26 años de trabajo. Entonces, yo puntualmente no sé si caerle, no quisiera caerle a la empresa netamente porque está despidiendo trabajadores, porque también entiendo que la empresa vive en un contexto de la Argentina de caída brutal del consumo. Entonces, tal vez la empresa tenía una capacidad instalada para vender a tanta cantidad de personas y tantas cantidades de productos y hoy, a consecuencia de la caída del consumo que fue brutal en la Argentina, está sobreteniendo trabajadores y tiene que reestructurarse. Entonces, yo creo, y esta es una humilde opinión, que tiene que ver más con una posición de política económica macro del país que individual de la empresa. es una opinión personal. Ahora, después podemos debatir si la posición de la izquierda, ¿cuál es la posición histórica de la izquierda? Bueno, la patronal ganó durante 15 años tanto dinero para los momentos de crisis, tiene que hacer como un plan anticíclico para pagarle al trabajador. Y bueno, y eso hoy en el contexto ni de la Argentina ni del mundo existe, porque las empresas siguen invirtiendo y siguen apostando al trabajo siempre que haya un consumo o para poder justamente poner sus productos. No es solamente, no estoy hablando del argentino, estoy hablando del mundo. Es el sistema capitalista, sí. Si nosotros vivimos y nos reconocemos en este sistema que es al menos en el que la mayoría de la gente cree poder vivir, tiene que ser un plan económico sustentable que genere consumo para que la empresa siga invirtiendo. Si la empresa no sigue invirtiendo y no sigue apostando a sus trabajadores y obviamente le va a dar, puede bancar los 6 meses, un año, un año y medio al trabajador pero no hay mercado donde poner ese producto que está haciendo en este caso la campañola como cualquier otro. Hablábamos de Musimundo, ustedes piensan que el dueño de Musimundo quiere cerrar o el dueño de la campañola o los accionistas de la campañola quieren cerrar, no, también quieren seguir ganando dinero pero el problema es que no hay mercado a quien vendérselo. Sí, yo creo que hasta hoy día, me imagino, no tengo datos, hasta se terminó el plan anticíclico de las empresas. Musimundo quisiera abrir 60 sucursales, la campañola quisiera exportar a todo el mundo pero ya no da, no da y tienen que estar cerrando y gente sin laburo que en una persona sin trabajo se desmembran a la familia porque se desmembran a la educación, la salud, es un gran problema el trabajo. Gran problema, la verdad creo que acá lo que hay que plantarse de cara a futuro es en el consumo, es generar mayor consumo interno, interno, proteger el trabajo, o sea, la producción que es la que se hace en la Argentina para generar consumo interno, no queda otra porque es la única manera que el argentino viva bien y tenga trabajo, es decir, a ver, que se entienda bien, es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, claro, claro, y va a contrapeso de lo que está haciendo Mauricio Macri abriéndose al mundo, vos te podés abrir al mundo pero de manera inteligente, tu apertura tiene que ser buenas relaciones para poner más exportaciones de las importaciones que te llegan para de alguna manera generar una reconversión en el trabajo y que el trabajo no se pierda, si vos tenés mayores importaciones y exportaciones pasa lo que pasa con todas las empresas hoy, porque se está cayendo el consumo, porque no hay dinero donde la gente pueda gastar porque al jubilado no le alcanza para comer, entonces, ¿qué va a ser si no le alcanza para comer, no puede consumir? Si en vez de dos veces por día tiene que comer una y obviamente la empresa tampoco va a producir para dos veces por día que coma el jubilado va a producir para una, entonces, en vez de dos trabajadores va a tener uno, o sea, es una relación tonta, un poco torpe que estoy haciendo pero tiene que ver con que se entienda lo que nos pasa cuando hablábamos de caída de consumo y venimos años, hace años, hace tres o cuatro años que venimos diciendo cae el consumo, cae el consumo, cae el consumo, iba a llegar un momento que las empresas, porque hablábamos mucho tiempo de las pymes que eran las primeras que sintieron el cimbronazo y ahora la están sintiendo las grandes. Sí, sin duda. Sí, 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 por supuesto. Lamentable, pero es así. Chicos, hacemos un pequeño corte y así después hacemos una finalización de bloques de noticias. Dale. La mañana de Radio Sónica con Maxi Lecky es la radio. La actualidad.